En este vídeo vamos a ver lo que se llaman las referencias tendríamos lo que es las referencias relativas y las referencias absolutas pero para verlo de mejor manera vamos a verlo a través de un ejemplo si nosotros para este ejemplo quisiéramos realizar la tabla de multiplicar del 3 pues haríamos lo siguiente, haríamos un más multiplicaríamos esta cantidad por cada uno de los números siguientes le daríamos al intro y poco por lógica como habíamos visto en las clases anteriores pues tiraríamos hacia acá abajo pero vemos que los resultados no son coherentes esto es debido a lo siguiente, hasta ahora nosotros cuando estamos realizando fórmulas al arrastrar, arrastramos los valores que dependían de ellos en la fórmula por ejemplo aquí vemos que se cogían los dos valores pero al arrastrar también hay que tener en cuenta que también se va a ir arrastrando este número vemos que ya no está aquí sino que está en esta ubicación y así sucesivamente por tanto tenemos que ver de alguna manera que este número siempre permanezca ahí inalterable por así decirlo eso es precisamente lo que se llama una referencia absoluta en el sentido que este número voy a realizar muchas operaciones con él pero siempre va a permanecer en el mismo lugar mientras que estos valores en este caso me interesarán que se vayan bajando uno a uno pues para ello actuamos de la siguiente manera empezamos con un más empezaríamos por este valor por y ahora el valor por así decirlo problemático sería este ¿cómo indicarle de una manera que se quede fijo? pues en ese caso trabajamos con lo que se llaman las referencias pues al irle dando al F4 después de pulsar la celda correspondiente al irle dando a la tecla F4 vemos que adquiere distintas combinaciones ahí por ejemplo vemos $B, $1 eso significaría que la columna B se quedaría fija y la fila 1 también se quedaría fija o sea lo que está el símbolo dólar lo que viene después se quedaría fijo si le volvemos a dar a la tecla F4 en ese caso sería que la columna B no la dejamos fija mientras que la fila 1 sí la dejaríamos fija le volvemos a dar la tecla F4 y veríamos en este caso justamente el caso contrario se quedaría fija la columna B y se podría ir desplazando la fila 1 y si volvemos a dar volveríamos al valor inicial que sería este y si volvemos a dar adquiriríamos el siguiente siempre que nos encontremos en el Excel con un número como es en ese caso que solamente está en una celda y me interesa trabajar con él en distintas celdas para fórmulas tendríamos que quedarnos con esta combinación le damos al intro vemos que da 3 en este caso como debe ser pero al ir desplazando para abajo ahora cogerá los valores adecuados si en uno de estos valores hacemos doble clic vemos como la celda esta ha ido avanzando en esta columna sin embargo en este valor siempre se ha quedado de manera fija ahora como debemos saber en el Excel es si nosotros quisiéramos cambiar un valor la tabla multiplicada en este caso del 7 cambiaría ahí automáticamente al darle al intro y vemos que coge los distintos valores eso sería trabajar con en este caso vemos que tenemos referencias relativas han ido cambiando y referencias absolutas para otros casos más avanzados vamos a hacerlo imaginemos que tenemos distintas tablas de multiplicar el 10 y el 12 por ejemplo y queremos hallar la tabla de multiplicar de estos valores pues empezaríamos más por este valor por este valor pero ahora tendremos que pensar aquí un poco lo siguiente aquí lo que nos interesa es que la fila 1 siempre permanezca fija pero lo que son las columnas en este caso no esa combinación sería de la siguiente manera aquí quedarían las dos cosas fijas aquí quedaría fija únicamente la fila 1 que es lo que nos interesa le damos al intro y ahora podríamos picar aquí le damos para abajo y también se podría tirar a la derecha pero cuando tiremos a la derecha veremos lo que va a ocurrir en este caso vemos que está claro que 12 por 1 no son 840 ni 12 por 10 son 8400 nos hemos preocupado por así decirlo de controlar estos valores los de la tabla multiplicar pero no estos así por ejemplo nosotros hacemos doble clic aquí tenemos bien eso pero si nos damos cuenta aquí no le hemos indicado que deberíamos permanecer siempre fijo en la columna A y por eso al haber arrastrado hacia la derecha ha cogido este valor 49 por 7 y lo ha multiplicado ¿cómo sería de esa manera? ahora nos tenemos ya de manera definitiva tenemos que ver lo siguiente sería más picamos en este valor y en este valor vemos que lo que va a ser siempre fijo va a ser la columna A lo que va a ir variando son las distintas filas pues le vamos dando al intro ese valor no sería en ese caso tampoco sería y en este caso si sería el dólar A significa que la columna A se va a quedar fijo por le damos al 7 aquí y en ese caso lo que nos interesará que quede fijo es la fila 1 que se pueda ir moviendo la columna B C o D en ese caso la combinación sería la siguiente esa sería la combinación que la columna B no se quede fija y la fila 1 sí al darle al intro pues me da 7 tiramos para acá abajo y ahora si volvemos a tirar a la derecha ya automáticamente me cogería bien los valores 12 por 10 120 si hacemos doble clic en uno de los dos lados veremos como si fuera una encrucijada aquí y vemos como en ese caso en esta fórmula por ejemplo hemos dejado fija la columna A y en este caso me ha interesado que coja el valor 10 y por el lado de las columnas por así decirlo coge la columna D y siempre trabajando fija con la fila 1 lo bueno que tiene en este caso si yo aquí en vez de la tabla del 12 quisiera la tabla del 15 por ejemplo pues automáticamente se actualizaría las tablas estas de multiplicar